El mensaje del equipo está teniendo en cuanto a rendimiento. ¿Está creciendo con el correo de los partidos en esta recta final el rendimiento del equipo y también obviamente con el resultado acompañándolo? Sí, sí, no hay duda de que los jugadores cada vez se sienten más cómodos, se acostumbran a jugar juntos y eso hace que el funcionamiento crezca por momentos. De todas formas hoy es un partido donde el rival tuvo una serie de gol, donde tuvo pelotas en los palos. Entonces, se hubo que exigirse mucho y por algún momento llegó alguna ocasión que nos complicó. Pablo, mencionaste el partido pasado que debía realizar el mejor de Peñarol. ¿Hoy fue el mejor partido de Peñarol? No, fue el pasado. Para mí justo, todo respetable. Creo que hoy Peñarol no se dio ocasión de gol, creo que llegó. El otro día creo que lo único que se vio era cuando llegaba nuestra sala de gol. Pablo, estamos a una fecha, está todo muy apretado, River ganó. ¿Cómo es la definición del campeonato? Bueno, ahora lo que hay que lograr, somos dos equipos, los que estamos en la definición por la consura. Nosotros tenemos la ventaja de que llegamos un punto arriba y vamos a pensar en tener una semana tranquila y preparar el partido con Racing, sabiendo que es muy difícil. Los dos equipos que teníamos en la consura vamos a jugar contra equipos que se han intentado en la diversificación de la Sudamericana. O sea que, bueno, es una definición emocionante donde tenemos muchas ganas de intentar lograr este campeonato sur. Estamos a 90 minutos. Pablo, después del clásico, usted dijo que los jugadores habían fallado en lo ofensivo. Como que le exigía un poco más a Peñarol. Hoy creo que hubo más circuitos en lo ofensivo. ¿Siente que hay una mejora en ese sentido? Me pareció que se llegó con mucho más juego, mucho más circuitos. Lo que creo es que a partir del clásico los jugadores jugaron acorde a sus posibilidades. En el día del clásico lamentablemente no creamos las ocasiones de goles que el equipo tiene que crear. Con los buenos jugadores que hay adentro de la cancha. Y después de ese momento, creo que sí que el equipo ofensivamente ha funcionado. Se han encontrado adentro de la cancha y eso nos deja tranquilos y contentos. Es lindo ver a jugadores de todo el ambiente. Uno disfruta. Es el premio a intentar también, ¿no? Porque hasta jugando mal Peñarol siempre intentó. ¿Vos dijiste que no te gustó el clásico? Que jugadores que por ahí podían haber rendido más. En el primer tiempo, en un clásico, Peñarol intentaba conectarse, paredes. Lo intenta probablemente. Creo que es mejor errar equivocándose. Peñarol muchas veces lo hizo. Y ahora capaz que con equipo que se repite de memoria, que se termina una cosa buena para Peñarol. Intentando tanto, ¿es el premio? ¿Por eso está jugando tanto mejor Peñarol? Yo creo que sí. Es la idea que tenemos y es, me parece a mí, la característica de los jugadores de Peñarol. O sea, creo que si están esos jugadores en campo, hay que intentar hacer eso. Intentar ser prolífico con la pelota, intentar que Burreta abra la cancha, que Tapu abra la cancha, que Salda Yeta participe, que había perdido la movilidad, que el equipo entre el juego y que el juego pase el ataque. Son las características de nuestro equipo. Todo ha sido en un momento. No puede, digamos, todo solo pensar en atacar ni todo solo pensar en defender. Pero bueno, tenemos que tener un balance. De todas formas, creo que hay un equilibrio en estas últimas hechas. Yo creo que ha sido un campeonato bastante político. ¿Qué tal? A ver. Este es el techo de Peñarol. Porque Peñarol es bastante irregular. Digo, pensando en las finales del campeonato de bolo. Tenemos que no. Siempre el deseo es que Peñarol crezca. El deseo es que cada vez los equipos rivales mostren menos ocasiones de gol y nosotros creamos mayor cantidad de ocasión posible y cobrativo. Pero bueno, ese es el deseo. Después hay que parar el problema. Pablo, en los últimos minutos del partido de hoy mostró a Gonzalo Viera en la mitad de la cancha. ¿Puede ser un anticipo de lo que pueda pasar el fin de semana que viene, ya que no está PIS? Eso estaba pensado para hoy porque, bueno, eran las opciones que tenía. Para la semana que viene ya tenemos a Sandoval habilitado. Marcelo no había estado en el plantel, pero también tiene posibilidades porque es en su posición. En algún momento del campeonato ha jugado a guiar en esa posición. O sea, que tenemos opciones. Lo que vamos a decidir es depende cómo lo veamos a ellos durante la semana. Es el jugador el que decida al final quién juega. No depende de lo que me muestran en la opción que voy a elegir. Pensando en hipotética definición, sentí que llegué mejor que el rival de siempre. Más allá de lo que tiene en la mano nacional y que se encaja, se trae en la final. Se sabe el equipo de memoria. Cuando falta uno, se sabe quién entra. Está jugando cada pejor peñalón. Pero falta llegar a ese lugar. Vamos a hablar, por lo menos en mi forma de hacer, siempre de primero lograr las cosas para después hablar. Hoy en día estamos bien ubicados, estamos ilusionados con estar en la definición, pero no estamos. Tenemos 90 minutos por delante donde Peñalos tiene que lograr una victoria para estar en la definición. Y vamos a trabajar toda la semana pensando en lo que tenemos que hacer para, para vencer a Racing, sabiendo que es muy difícil. Pablo, por acá. Fue medio tarde, pero no sé si pudiste ver algo de partido de la Sub-20 o algún resumen. Sí, lo digo. Lo dices todos. ¿Qué opinión de los jugadores de Peñalos sobre esto nacieron que hubo un gran primer partido de la sub-20? Esa, una gran actuación. Se lo ve muy bien, muy seguro. Es un gran perato juvenil, pero bueno, se lo ve con muchísima personalidad. Se lo ve haciendo todo bien. Se le escapó ahí la pelota en el sesento al final del partido donde se molestó con Lemus. Pero creo que es un gran partido y fue uno de los jugadores, hablando individualmente, los que tuvo mejor actuación. Fue un partido muy difícil para Uruguay. El rival era muy bueno, corría mucho, tenía mucho físico. Y Uruguay lo supo sacar adelante con un desgaste de emoción alrededor de esos chicos de perder a Uruguay. Pablo, ¿cuándo te enteraste que ganas River? Y decime algo, porque estuviste ahí, porque estuviste del otro lado, saber lo difícil que es pelearle a un grande. ¿Cuándo llegué al vestuario? Cuando salí de la cancha iba cero a cero y bueno, y ahí ocultábamos un poquito la ventaja. Algo de River, además, pelearle un gran hasta el final, no es fácil. Muy bueno, muchísimo mérito. O sea, el Mara lo ha logrado todos los años y bueno, ha formado prácticamente equipos nuevos en todos los antelastros y ha estado en toda la distinción. Esperemos que justo esta vez no, no doble es el objetivo y que todo el meñador está en el final. Gracias.